Posible 11 de Atlético Bucaramanga ante el Deportivo Cali, 4 de la tarde, Christopher Varela, el arquero, 4 en el fondo, Cristian Subero por derecha, Francisco Mesa el capitán, Nicolás Marota y Cristian Flores. Un poco más adelante, una línea de 3, la cabeza en el medio campo, Víctor Mejía, a su derecha tenderá a George Becerra y a su izquierda a Diego Chávez. No olviden que me pueden seguir en mi canal de YouTube, Armando Araque, Javier Reina, Teófilo Gutiérrez y en punta, Gonzalo Lencina. Este es el equipo de Raúl Agustín Armando. La gráfica completa de la siguiente manera. Y a continuación mis redes sociales en TikTok, Armando Araque, AB, en Instagram, Araque Raya Piso Armando, en Facebook, Armando Araque y en Twitter, Armando Araque 11. Un abrazo.